Este jueves los diputados del Congreso Capitalino recibieron la invitación para la toma de protesta de Claudia Seinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se celebrará el próximo miércoles 5 de diciembre. En la invitación se refiere que el acto se llevará a cabo a las 9 y media horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Colonia Centro, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, justo a un costado de la sede del Congreso de la Ciudad de México. En el documento, membretado con el logotipo institucional del nuevo gobierno, se refiere que de las 8 y media a las 9 y media se realizará el registro de invitados, y entrega de boletos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ubicado en República de Chile, esquina con Allende, en el centro. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se realizará la transmisión, de las 9 y media a las 11 y media horas, de la toma de protesta que realizará el Congreso de la Ciudad de México a Claudia Seinbaum como jefa de gobierno. Una vez que Seinbaum Pardo reina protesta ante el Congreso, se trasladará al Teatro Esperanza Iris, donde presentará su gabinete, así como el Plan de Trabajo 2018-2024. Posteriormente se trasladará a su oficina al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para empezar a despachar. CDMX reinician clases en prepa 2 sin profesores ni autoridades. Posteriormente se trasladará al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para empezar a despachar.